El sexy alias conocido como el sexy, ¿cuál es tu primera impresión ya recorriste la ciclopista universitaria? No, completa no, solo la parte plana del centro y la 14. De hecho ahora que lo pienso no he subido ninguno de los de los cuentes, de los elevados y pues esos elevados no son para todos. ¿Ah, no? No, por supuesto que no. Cuéntanos. O sea, ¿no vieron a Gali? A Gali le costó subirlo. Sí, Gali se bajó de la bici. Sí, Gali se bajó ahí en la subida. No es para todos. Pero Gali porque tiene piernas de canario. Sí, bueno, no tiene las piernas de Rafa, pero... Ahí se ve la diferencia. Oye, el rector con su lobo Buki pudo subirla muy bien. Ahí yo quisiera... Hoy varios gente de la alta burocracia de la universidad me lo comentó. Dijo, a ver, es que se perdió de vista que la ciclovía es un medio de transporte para sustituir al automóvil, al bus, o a la micro, etcétera, etcétera. Pero no creo que se haya perdido de vista. No, sí, porque Moreno Valle hizo una tour de Francia como si fuera una pista para correr o para entrenarse. Y entonces por eso, mientras Moreno Valle salió hecho la madre, al rector le costó trabajo porque las lobo Buki son bicis de trabajo. Sin velocidades. Sin velocidades, o sea, no son de profesionales. ¿Subió sin velocidades? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, son de trabajo, son bicis de trabajo, no son bicis como la que Moreno Valle lleva. Ajá, no es de velocidades, no tiene otro tipo de llanta. Entonces, lo que se supone que iba a ser aquí un paseo cool, urbano, para mostrar cómo urbanamente puede funcionar esta ciclovía universitaria, se convirtió en una carrera de velocidades, ¿no? Porque Moreno Valle, y entonces todos corrieron para alcanzarlo. Ahí, bueno, por si no lo saben, desde muchísimo antes de que iniciara la obra, desde el Consejo Ciclista Poblano presentamos oposición al tema, ¿no? Se hicieron recomendaciones dirigidas al rector, yo personalmente pude reunirme con el director de obras de la universidad para hacerle, pues, algunas observaciones con respecto al tema de que originalmente iba a ser como en la 31. De hecho, el director de obras de la UAP, el doctor Rodríguez y Morgado, él fue secretario de desarrollo urbano con Blanca Alcalá y él fue el que hizo la ciclovía de la 31. Y entonces, la de la 14 iba a ser igual. ¿Y qué pasó? Intervenimos nosotros. Y después de ciertas pláticas y demás, en algunas de las juntas durante el proceso de licitación, antes de que la empresa que ganara, pues, ganara, se acordaron, pues, ese tipo de cosas, ¿no? El no cortar árboles, el que no se hiciera sobre el camellón, sino sobre el arroyo. O sea, ¿fue idea de ustedes que se hiciera sobre el arroyo vehicular? ¿Por qué? Porque las ciclovías tienen que ir sobre el arroyo vehicular. Lo que te dije de la ciclista. Sí, las ciclovías van sobre el arroyo. Ve en Reforma, en el Distrito Federal, las ciclovías están sobre el arroyo vehicular, son ciclovías... Párenme un poquito atrás de la imagen, por favor. Ahí. Ahí. No corre más peligro la gente al ir en este arroyo, pegado al arroyo vehicular. No por ir pegado al arroyo, sino por la cultura vial de los microbuceros y de los poblanos agresivos, etcétera, etcétera. No es un riesgo para la gente. O que se caigan y caigan. Sí, por supuesto que lo es, pero tampoco vamos a esperar a que a alguien se le ocurra algún día educar a los transportistas, a los automovilistas. Es una manera para presionar a que se eduquen. Sí, claro. O sea, es una manera de decir, pues aquí están los ciclistas, ¿no? Los ciclistas van en la calle, hay espacio para irse a la iglesia. Meternos, meterlos en el rincón era ocultarlos. Como sucedió con la de la Tlizcayo, que está arriba, que tiene protecciones, eso está mal. Y el mensaje ahí, en ese tipo como el de la Tlizcayo... Es para hacer ejercicio. Exacto. Y el ciclista va allá arriba donde no me estorba, donde no pasa nada. A mí en cualquier calle que no es la Tlizcayo, voy adelante del coche usando mi carril. Me han mandado a la Tlizcayo, porque allá está el parque lineal. ¡Vayas a la Tlizcayo! Sí, pero... Pero yo voy aquí a cambio. Y subes de la ciclovía. No hay ciclovía. No, pero es que además, a ver, Armando, desde que lo conozco, ha utilizado la bici como medio de transporte. A ver. No lo hace de deporte. Bueno, influye. Y es algo extra, pero... A ver, partimos entonces de una primera conclusión. ¿Ustedes aprueban el diseño de esta ciclovía universitaria? No. ¿Por? No, a ver, hicimos recomendaciones, pero a ver. Le dijimos, no la caguen tan gacho, y nomás la cagaron un poquito. Ah, ok. A ver, ¿en qué la regaron? Las dimensiones. Bueno, para empezar, lo primerito, los puentes. No tendría por qué tener puentes, ¿no? O sea, por ejemplo, la ciclovía, insisto, la de reforma, esa costó 12.5 millones de pesos y son 8 kilómetros. La ciclovía de acá son 45.5 millones de pesos y son 4.8 kilómetros. O sea, estamos viendo que hay un desfase. Porque tiene los puentes. Justamente por el tema de los puentes. Entonces, eso eleva el costo de manera considerable. Entonces, el tema de los puentes. El tema de la extrema izquierda. Las ciclovías en la extrema izquierda no son recomendables. Nosotros basamos nuestras críticas principalmente en un documento que es el Manual Integral de Movilidad Ciclista para las Ciudades Mexicanas, mejor conocido como el Manual de Ciclociudades, que desarrolla el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Y este documento justamente fue creado con apoyo de la Embajada de Holanda. Que bueno, por si no lo saben, pues en Holanda es donde más se ha promovido desde las políticas públicas, pues justamente el moverse en bici, desde hacía ya bastantes décadas. Y con apoyo de la CEDATU, la Embajada de Países Bajos en México y el ITDP, se crea este documento. Y ahí existen como todas estas recomendaciones. No hacer estructura elevada, no hacer carriles en extrema izquierda, mucho menos en vías de doble sentido justamente por el tema de las intersecciones. Porque en las intersecciones se vuelve peligroso, a menos que lo compenses con la sincronización de los semáforos y demás, cosa que la obra no toca. Entonces la obra no es una obra que se integre a la ciudad. Es una obra que solo une al Carolina y a CEU y ya no es parte del resto de la ciudad, cuando más bien hay que pensar en cómo desarrollar todo un programa que nos permita crear infraestructura ciclista, pero pensando de aquí a 30 años. Ok, a ver, ¿tú ya recorriste la ciclovía? Sí, no en bici, pero hicimos recorridos justamente para la observación antes. Hombre, no, no, no. Hay que recorrer la ciclovía caminando. Doctor, doctor. Claro. No, hicimos el recorrido justamente para ir checando como todo el tema de la seguridad y ver de qué manera se podía compensar el mal diseño. Por ejemplo, esto que vimos de la gente subiendo por el puente, es algo que, dadas las condiciones que se tienen, no debería ocurrir. Lamentablemente, por el tema de las pendientes y del ancho tan reducido en los puentes, la gente se va a tener, yo recomendaría, se tendría que bajar de la bicicleta, desmontar y subir caminando, porque no hay suficiente espacio para que dos personas vayan con velocidad en el puente, una en un sentido y la otra. No caben dos bicis en sentidos contrarios, en sentidos... Sí, como en este carrilito no se puede rebasar. No. No. No, a mí me tocó ayer... Y entra mi triciclo de tamales tampoco. No. Y también es... Bueno, es que es algo bien interesante. Todavía hay mucha gente, o sea, no solamente los estudiantes, hay mucha gente, repartidores... Electricistas, glomeros, panaderos... Que se mueven en bicicleta y no es por un deporte, es por necesidad, porque le salió más barato comprarse una bici y moverse más rápido de un lugar a otro y este espacio, bueno, me queda claro que podrían usarlo también ellos, ya que van cerca del Carolina, que van del centro... Bueno, bueno, es que la ciclopista es para todos, no es exclusiva para los universitarios, ¿no? Ajá. Y lo que sucede es que no es para todos. Es lo que decimos, no es un proyecto que se integra a la ciudad, ¿no? O sea, solamente tiene esta visión aislada de conectarse con el Carolina, e incluso si leen los términos de referencia de la licitación, lo que dice es que el número de beneficiados es de 70 mil, es decir, la población de la UAP, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto de la gente que se mueve en la ciudad? O sea, no se integraron.